Con el fin de brindar una mayor presencia policial en los territorios indígenas en Buenos Aires de Punta Arenas, se logró la firma del Protocolo de Seguridad para el Territorio de Térraba. Con ello, el Ministerio de Seguridad Pública, mediante la Fuerza Pública asignada a esos territorios, ha reforzado su presencia policial en los últimos meses en ambas comunidades. Este esfuerzo ha sido tanto vehicular como táctico policial, con la presencia de 20 agentes de seguridad provenientes de la región policial Brunca Sur, es decir, la región 10 en la zona sur del país, quienes están siendo enviados en calidad de comisión y microbus policial, más otra patrulla de esa región al territorio de Térraba Centro. Además de ello, se designó una patrulla delagado perteneciente a la elección regional con su respectiva dotación para reforzar la seguridad en dicha comunidad indígena. Finalmente, se tiene dispuesta otra móvil policial de la Delegación de Buenos Aires, que monitorea a lo largo de la ruta interamericana sur las fincas, que han enfrentado recuperaciones desde el 2018 a la fecha, incluyendo el resguardo particular de Pablo Sibar como líder de los peticionarios de las medidas cautelares de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Es importante destacar que, en cuanto a los hechos de violencia, se han mantenido los mecanismos de comunicación y coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público y la Corte de Justicia para atender con celebridad estos temas. En tanto, la comunidad de Salitre mantiene actualmente presencia policial fija con una patrulla y una pareja de motorizados, quienes se distribuyen la vigilancia a las 24 horas del servicio en esa zona. Con el objetivo de implementar las medidas acordadas en las comisiones de seguridad establecidas en ambos territorios, se han establecido enlaces telefónicos entre los representantes de la Fuerza Pública Cantonal e inclusive regional y sus homólogos indígenas en la Comisión. Esta comunicación se ha desarrollado principalmente por medio del WhatsApp a los números telefónicos de mando policial señalados, donde los beneficiarios mantienen una constante y abierta comunicación por mensaje escrito o mensaje de audio a cualquier hora del día con ajefaturas, siendo estas las que coordinan con sus colaboradores cualquier incidente policial de emergencia o no, esto de forma inmediata. Una de las acciones importantes para las demandas territoriales en Térraba, lo que constituye la firma de la base de datos de la etnia Borrán, instrumento que permite identificar la pertenencia al pueblo. Esta herramienta será la base para garantizar la gobernanza basada en las tradiciones y costumbres. En ese sentido, se ha dado inicio al proceso de reorganización del padrón de la Asociación de Desarrollo Integral, utilizando la base de datos como patrón único. ¡Gracias! ¡Gracias!